Este trimestre ha sido un estudio sobre el pacto, que para reducirlo a su forma simple y pura es, básicamente, Dios que te dice, así es como te salvaré del pecado y punto. Aunque el resultado, el gran final de la promesa del pacto, es por supuesto la vida eterna en un mundo renovado, no tenemos que esperar hasta recibirla para disfrutar hoy de las bendiciones del pacto. Porque el Señor se preocupa por nuestra vida aquí y ahora, más de lo que nosotros nos preocupamos o nos imaginamos. Quiere lo mejor para nosotros ahora también. El pacto no es un trato en el que haces esto, eso y aquello y luego a lo largo plazo tendrás tu recompensa. Las recompensas, los dones, estas son bendiciones que quienes por fe entablan la lección del pacto pueden disfrutar aquí y ahora. La lección de hoy analiza algunas de estas bendiciones inmediatas, algunas de las promesas que provienen de la gracia de Dios. Derramada en nuestro corazón porque cuando oímos que ella amaba, le abrimos la puerta del corazón, ¿verdad? El pacto entre Dios y la humanidad va más allá del dogma religioso y la doctrina únicamente. Es una persona, es Dios, es Jesús. Define nuestra relación con el cielo. Por eso, al aceptar el pacto, abrimos nuestra vida al amor de Dios y su promesa de salvación. ¿Por qué debemos sentir gozo? ¿Sobre qué base podemos reclamar esta promesa? ¿Qué tiene el pacto que debería librarnos del peso de la culpa? ¿Qué significa tener un nuevo corazón? Ve por tu Biblia y mantente en sintonía. Comencemos con estas palabras hermosas de Jesús, que contienen muchísimo. San Juan 10, y luego leeré en Juan 1, 4, en la nueva traducción viviente. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Observa lo que escribió Juan aquí. En pocas palabras, él expresa lo que debería ser una de las grandes ventajas que tenemos como pueblo del pacto, las promesas del gozo. Como cristianos, a menudo se nos dice que no nos dejemos llevar por los sentimientos, que la fe no es un sentimiento y que tenemos que ir más allá de nuestros sentimientos. ¿Sabes? Todo eso es cierto. Pero al mismo tiempo no seríamos seres humanos si no fuésemos criaturas con sentimientos, con emociones y estados de ánimo. Ahora, si vive solamente en sentimiento y sentimientos, algo anda mal. Esos sentimientos tienen que estar basados en algo más sólido. No podemos negar nuestros sentimientos. Lo que tenemos que hacer es entenderlos, darles el papel que les corresponde y en la medida de lo posible, mantenerlos bajo el sano control, bajo un fundamento sólido. Pero negarlos es negar lo que significa ser humano. Es como si a un círculo le dijéramos que no sea redondo. De hecho, como dice este versículo, no solo debemos tener sentimientos, en este caso gozo, sino además deberíamos tener pleno gozo. Para que tengan vida en abundancia, dice Jesús. Que mi gozo esté en vosotros. No parece que tuviésemos que negar nuestros sentimientos, ¿verdad? Juan fue uno de los doce discípulos originales. Él estuvo allí casi desde el comienzo del ministerio de tres años y medio de Cristo. Fue testigo de una de las cosas más asombrosas de Jesús. Estuvo en la cruz, junto a la cruz. Estuvo en Gesemaní y también en la transfiguración. Por lo tanto, como testigo ocular, sin duda estaba sumamente capacitado para hablar sobre este tema. Sin embargo, observa también que el énfasis no está en sí mismo, en lo que él sentía, sino en lo que Jesús había hecho por sus discípulos, a fin de que ahora pudieran tener comunión no solo entre ellos, sino también con Dios mismo. Jesús nos ha abierto el camino para entablar esta relación cercana con el Señor. Y un resultado de esta comunión, de esta relación, es el gozo. Y Juan quiere que sepan que lo que ha oído acerca de Jesús es la verdad. Él lo vio, lo tocó, lo sintió, lo escuchó. Y por ende, ellos también pueden entablar una relación gozosa con su Padre celestial, quien los ama y se entregó a sí mismo a través de su Hijo por ellos. O sea que, en cierto sentido, Juan está dando su testimonio personal. Y esto me lleva a una reflexión. ¿Cuál es tu testimonio acerca de tu relación con Jesús? ¿Estás dedicando tiempo para conocerle? Porque conocerle es amarle y amarle es servirle. ¿Qué podemos decir para ayudar a aumentar el gozo de alguien en el Señor, como Juan trató de hacerlo aquí? Cuenta la historia que el pintor William de Kooning, que vivía en la ciudad de Nueva York, pasó un tiempo en la zona rural de Carolina del Norte, y una noche él y su esposa salieron de una fiesta a caminar afuera. El cielo estaba despejado, las estrellas titilaban. Era un espectáculo que nunca se veía en la ciudad, donde el reflejo de las luces apagaba las estrellas, y solo una porción del cielo era visible desde una ventana del altillo. Volvamos a la fiesta, dijo de repente de Kooning. El universo me pone los pelos de punta. ¿Los pelos de punta? Claro. Un lugar medido en años luz por seres como nosotros, que medimos en metros y pulgadas, resultaría espeluznante. Y además inclinados durante milenios en el centro del universo, o eso pensamos, ¿verdad? Que somos el centro de todo, solo para ser ignominiosamente exiliados en las márgenes de una galaxia entre billones. Nuestro ego recibe un golpe muy duro. David Hume se lamentaba, la vida de un hombre no es de mayor importancia para el universo que la de una ostra. En realidad, eso depende del universo. En un mundo sin sentido, sin propósito y sin Dios, tal vez sería un argumento válido ser como una ostra, como cualquier otro ser viviente. Aunque seamos honestos, ¿pero una ostra? Pero no en el universo de la Escritura. Dios nos describe de una forma muy diferente. Mira San Mateo capítulo 1, versículos 24 y 25. La humanidad es tan importante que el Dios que creó el universo se convirtió en parte mismo de ella. Y en comparación con lo que le costó hacer el universo de la nada, por su palabra, el poder que sale de su boca, esa energía crea materia, llegar a ser parte de él sería fácil. Aquel cuya creación se mide en años luz, se redujo a alguien medido en metros y pulgadas y tiempo. Y William de Kooning, limitado por las leyes de la naturaleza, no pudo transformarse en una de sus creaciones. Pero Dios, que no está limitado por esas leyes, pudo transformarse y lo hizo, y así llegó a ser Jesús de Nazaret. El Creador se transformó en una persona, en un ser humano, uniéndose hacia nosotros con lazos que nunca se romperán. Misterio, ¿verdad? Misterio de la Piedad. Lo que Cristo hizo al venir y morir fue para que nosotros tengamos la promesa de la vida eterna. Esta es toda la esencia de la promesa del pacto. Es cerrar la brecha, es una reparación total. La vida eterna es nuestra no por obras, sino por la gracia, que llega a ser nuestra por la fe. Y la fe, como la rueda de un carro, nos lleva a los portales de la gracia. Creer en Cristo significa creer que la muerte de Cristo posee la omnipotencia para erradicar todos los pecados pasados. Sabes que esto se llama justificación por la fe. Y creer en Cristo también significa creer que el paráclito, o el paracleto, como decimos en diferentes maneras, el Consolador Cósmico, el Espíritu Santo, a través del sacerdocio de Cristo, puede impartir gracia omnipresente para superar las deficiencias de nuestro carácter. Y a eso se llama santificación, santificación por la fe. Además, creer en Cristo significa confiar en su omnisciencia. Implica apoyar toda nuestra personalidad sobre la mente y el corazón impecables y transformadores de la resurrección y la vida. Sí, somos salvos por la gracia, pero la fe es el viaje en el autobús que nos transporta al sitio de la gracia. Y aquí, más buenas nuevas. Romanos 8.1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una joven había sido brutalmente asesinada y no se sabía quién era el asesino. La policía, para atenderle una trampa, colocó un micrófono oculto en la tumba. Una noche, muchos meses después de su muerte, un joven se acercó a la tumba y, arrodillado y llorando, le pidió perdón a la mujer. La policía, por supuesto, al monitorear sus palabras, lo detuvo por el crimen. ¿Qué llevó ese hombre a la tumba? ¿Fue la culpa? ¿Qué otra cosa? Por supuesto, aunque ninguno de nosotros nunca haya hecho algo tan malo como ese joven, todos somos culpables, todos hemos hecho cosas de las que nos avergonzamos, cosas que desearemos poder deshacer, pero que no podemos. Gracias a Jesús y la sangre del nuevo pacto, ninguno de nosotros tiene que vivir bajo el estigma de la culpa. Porque según el texto de hoy, no hay ninguna condena en contra de nosotros. Jesús lo cargó. Y eso nos hace responsables para entregarle todo lo que somos y no volver a hacer lo mismo, ¿verdad? El juez supremo nos considera libres de culpa. Nos cuenta como si no hubiéramos hecho las cosas por las que nos sentimos culpables. Veamos algunos versículos ahora y veamos cómo nos ayudan a entender estos versículos romanos 8.1 que acabamos de leer. Voy a leer en Juan, en Romanos y también en Segunda de Corintios. Y comenzamos de esta manera. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Una de las grandes promesas de vivir en una relación de pacto con el Señor es que ya no tenemos que vivir bajo el peso de la culpa. Gracias a la sangre del pacto, nosotros que elegimos entablar esa relación de pacto con Dios, que elegimos cumplir con las condiciones de la fe, el arrepentimiento y la obediencia, podemos ver que se nos quita la carga de la culpabilidad. ¡Qué alivio! Y cuando Satanás busca susurrar en nuestros oídos que somos impíos, que somos malos, que somos demasiado pecadores como para que Dios nos acepte, podemos hacer lo que hizo Jesús cuando Satanás lo tentó en el desierto. Podemos citar las Escrituras y uno de los versículos para citar, en estas ocasiones es Romanos 8.1. Esto no significa negar la realidad del pecado en nuestra vida, significa que gracias a la relación de pacto que tenemos con el Señor, ya no vivimos más bajo la condenación de ese pecado. Jesús pagó el castigo por nosotros y ahora está en la presencia del Padre invocando su propia sangre por nosotros, su vida perfecta, su justicia, en lugar de nuestros pecados. Pregunto, ¿qué importancia tiene en tu vida el hecho de que el Señor te haya perdonado, sean cuán fuere los pecados que cometiste? Y la otra pregunta es esa realidad, ¿cómo te ayuda a tratar con quienes han pecado contra ti? No solamente hay un nuevo pacto, debe haber un nuevo corazón también. Vamos al libro de Efesios, capítulo 3, versículos 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y el que conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Bueno, como muestran las lecciones anteriores de este trimestre, mediante el nuevo pacto, el Señor instala la ley en nuestro corazón. Como dice Jeremías 31, ¿verdad? No solo la ley está allí, según los textos de hoy, Cristo también está. Esto, por supuesto, tiene sentido, porque Cristo y su ley están estrechamente relacionados. Por lo tanto, al tener la ley de Cristo en nuestro corazón y a Cristo morando allí también, la palabra griega en este texto anterior como habitar, significa establecerse, y eso es lo que ocurre. Jesús establece, lo que da una idea de permanencia. Llegamos ahora a recibir otro de los grandes beneficios del pacto, que es un nuevo corazón. Fíjate ahora lo que Pablo enfatiza, el elemento del amor al decir que debemos estar arraigados y cimentados en él. Estas palabras implican estabilidad, firmeza, permanencia en el fundamento del amor. Nuestra fe no significa nada si no está arraigada en el amor de Dios y en el amor a los demás. El amor no es algo etéreo que anda por allí flotando. El amor no se da en el vacío. Al contrario, se da porque vislumbramos el amor de Dios por nosotros, un amor que sobrepasa todo entendimiento, manifestado, por supuesto, a través de Jesús. Y como resultado, nuestra vida cambia, el corazón cambia, y nos convertimos en personas nuevas, con pensamientos nuevos, nuevos deseos, nuevas metas. La reacción al amor de Dios por nosotros es lo que cambia nuestro corazón y nos infunde amor por los demás. Quizás esto sea lo que Pablo quiere decir, al menos parcialmente, cuando habla de que estamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y San Juan dice, Bueno, finalmente, lo que Dios desea es salvarnos y darnos vida eterna. San Juan 11, 25 y 26. Mira, aquí hay dos dimensiones de la vida eterna. La dimensión presente otorga al creyente la experiencia de la vida abundante ahora, que incluye las muchas promesas que se nos han dado para nuestra vida ahora. Pero también está la dimensión futura, por supuesto. La vida eterna, la promesa de la resurrección. Aunque todavía está en el futuro, ese es el único suceso que hace que todo lo demás valga la pena. El único acontecimiento que corona todas nuestras esperanzas como cristianos amados es vivir para siempre con el Señor. Por supuesto, todos morimos, pero según Jesús, esta muerte es solo un sueño, una pausa temporal. Para quienes creen que en Él va a culminar todo con la resurrección y la vida eterna, porque cuando Cristo regrese, los muertos en Cristo resucitarán inmortales y los seguidores vivos de Cristo serán transformados en un abrir y cerrar de ojos a la inmortalidad. Y tendrá que ser así, porque si no, ¿cómo vamos a verlo con estos ojos mortales? Tenemos que ser transformados para verlo en toda su gloria. Así que tanto los muertos como los vivos en Cristo poseerán el mismo tipo de cuerpo resucitado. La inmortalidad comienza en ese momento para el pueblo de Dios, libres de la presencia de ese estigma que es la muerte. Qué gran alegría saber que ahora nuestro fin no está en la tumba, amados, sino que en realidad no hay tal fin como enseña la tradición, sino que la finalidad, nuestro destino es la vida eterna, la vida nueva que durará para siempre. Voy a leer del libro de Seado a Toda la Gente un párrafo muy hermoso que dice En virtud de esta unión hemos de salir de la tumba, no meramente como una manifestación del poder de Cristo, sino porque a través de la fe, su vida ha llegado a ser nuestra. Los que ven a Cristo en su verdadero carácter y lo reciben en el corazón, tienen vida eterna. Y por medio del Espíritu es como Cristo mora en nosotros, y el Espíritu de Dios recibido en el corazón por la fe es el principio de la vida eterna. Por eso el que tiene al Hijo, tiene la vida, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. ¿De qué manera comprender esta relación de pacto incluye nuestra misión? Vamos a leerla, nuestra misión, nuestra gran comisión, y es demasiado clara para no entenderla. Mateo 28, 19 y 20. Por eso, al leer esta gran comisión, recuerda esta pregunta. ¿De qué manera comprender esta relación de pacto influye en nuestra misión? Por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. En todo el mundo, la gente a menudo lucha con lo que el escritor sudafricano Lorenz Van den Poos llamó la carga del sinsentido. La gente se encuentra con el don de la vida, pero no sabe qué hacer con ella. No sabe cuál es el propósito de este don y no sabe cómo usarlo. Es como dar a alguien una biblioteca llena de libros raros, solo para que la persona, en vez de leer sus libros, los use para hacer fogatas. ¡Qué terrible desperdicio de algo tan precioso! No obstante, el cristiano del nuevo pacto no tiene que bregar con ese problema, al contrario, quienes conocen y han experimentado personalmente la maravillosa noticia de un Salvador crucificado, resucitado, que hoy intercede, que murió por los pecados del ser humano en todas partes, con la intención de que todos pudiesen tener vida eterna y conocer el gozo. Hermanos, eso no tiene palabras para describir. Hay un sentido, hay un propósito, y la Biblia es el manual que nos muestra este propósito. Al considerar el inequívoco llamado de Mateo 28, 19 y 20, que acabamos de leer, el creyente indudablemente tiene una misión y un propósito en la vida, y es difundir al mundo la maravillosa verdad que ha experimentado personalmente en Cristo. ¡Qué privilegio! ¡Qué responsabilidad! Casi todo lo que hacemos en este mundo se acabará cuando este mundo termine. Pero escucha bien, difundir el Evangelio a otros es una obra que dejará una huella en la eternidad. Y a propósito de sentido de misión, ¿verdad? Como cristianos del nuevo pacto, el Señor mismo ha dado un mandato claro. Más allá de quiénes somos, de nuestra posición en la vida, de nuestros límites, todos podemos desempeñar un papel en el cumplimiento de esta misión. ¿Has estado haciendo algo? ¿Puedes hacer más? ¿Sabes que habrá solamente una cosa que lamentaremos en el reino de los cielos? Y será, ¿por qué no hice más por Jesús cuando tuve la oportunidad? Y la oportunidad la tenemos ahora, amados. Dos citas muy hermosas que dicen El santo Hijo de Dios no tenía pecados ni pesares propios que cargar. Cargaba con las aflicciones de los demás, porque sobre él recayó la iniquidad de todos nosotros. Mediante la simpatía divina, él se conecta con el hombre y como representante de la raza se somete a que lo traten como transgresor. Él contempla el abismo de aflicción que nuestros pecados abrieron para nosotros y propone tender un puente a través de la separación del hombre con Dios. Hermano mío, venga tal como es, lleno de mancha y pecado. Ponga su carga de culpabilidad sobre Jesús y por fe reclame sus méritos. Acérquese ahora, mientras dura la gracia. Venga confesando, venga con alma contrita y Dios será amplio en perdonar. No se atreva a desperdiciar otra oportunidad. Escuche la voz misericordiosa que en estos momentos le ruega levantarse de los muertos para que Cristo le brinde luz. Parece ser que ahora cada instante se vincula directamente con los destinos del mundo invisible. Entonces, ¿no permita que su orgullo e incredulidad lo hagan rechazar la misericordia ofrecida? Si lo hace, lo lamentará al final diciendo, pasó la ciega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Tremendas palabras, el Señor hablándonos a nosotros, amados. El pacto no es solo un concepto teológico profundo, es más que eso. Este define los parámetros de nuestra relación salvífica con Cristo. Una relación que nos reporta maravillosos beneficios ahora y que en su venida también. Es un pacto glorioso. Sabemos cómo determinar las cosas. Jesús lo ha presentado. Hermanos, no dudemos un momento de estar en relación con el Señor. En un pacto de fe, aceptando su gracia cada día. Al ojear un libro de frases, quizás notes que las citas más fascinantes muchas veces son las que formula la gente en su lecho de muerte. Las últimas palabras de un famoso ateo fueron a punto de dar un terrible salto hacia la oscuridad. Todos los pactos de Dios, todas sus promesas están vinculadas a un simple deseo. Él quiere salvarnos del pecado. Y con el final de la vida llega el veredicto de nuestra relación de pacto. Un pastor dijo, creo en las confesiones en el lecho de muerte. Sé que Dios las acepta, pero debo admitir que me ponen un poco nervioso. No puedo evitar preguntarme si la confesión es totalmente auténtica. Es natural especular sobre los motivos de los demás. Entablar una relación de pacto con Dios nos limpia de culpa y remondimiento, pero también nos llena de gozo. Imagínate lo que sucederá en las cortes celestiales cuando des el primer paso hacia la eternidad en el cielo. ¿Qué crees que podría decir tu ángel de la guarda? En el esquema celestial de las cosas, el hecho de entablar una relación de pacto con Dios, hermano y hermana, ¿cómo afecta tu acceso a la vida eterna? Dos ladrones pendían a cada lado de la cruz de Jesús. Uno se burló de él, el otro pidió salvación. Observa que Jesús no se dirigió al ladrón hasta que el ladrón le habló. ¿Alguien describió la salvación del ladrón en la undécima hora como literalmente una irrupción en el paraíso? ¿Hay algunos que tratan de sacar ventaja de la gracia de Dios esperando aceptar a Cristo después de haber vivido como se le hizo la gana, como lo hizo el ladrón, y a última hora decir, ahora me arrepiento? ¿Cómo convencerías a una persona de la importancia de aceptar a Cristo ahora y no esperar hasta que llegue el último momento, el último suspiro? ¿O la hora undécima como el ladrón? Muchos se pasan la vida buscando la felicidad, que suele ser bastante difícil de alcanzar. Pero el gozo, fruto del Espíritu, es algo que debemos anhelar y buscar aquí ahora, y es posible. Y aquí está la fórmula. Felicidad comienza con fe, y la fe viene por oír, escuchar la palabra de Dios. Y amados, finalizo con los dos versículos que comenzamos, y con esto terminamos el estudio este trimestre. Que espero haya sido una motivación para que sigas investigando más acerca de esta relación personal con Cristo, para estar en un pacto de fe seguro en él, escondidos en Cristo. Juan 10.10 y 1 Juan 1.4 Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Manos y hermanas que están haciendo esta experiencia. Acompáñame en oración. Gracias, nuestro Padre, por estos estudios durante estos tres meses, que nos hablan de cuánto nos valoras, cuánto estás dispuesto a hacer, lo que has hecho, lo que estás haciendo, lo que harás. Gracias a que Jesús, tu Hijo, dio su vida por nosotros. Hoy tenemos esperanza. Queremos elevar nuestros ojos al santuario celestial, donde hay esperanza, socorro, misericordia, hay poder. Danos tu paz. Danos la seguridad de la salvación, el gozo de la salvación. Y anhelamos cuando Jesús, tu Hijo, venga pronto. Y diga, venid, bendito de mi Padre, esta es la eternidad. Que ninguno de nosotros falte. En nuestro deseo, en nuestra oración, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos de este trimestre y estamos preparando ya para los estudios del siguiente. Será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarda. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien. Ya está dicho. Sabemos cómo van a terminar las cosas. Hoy tienes que hacer de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Dios te bendiga. Maranata. La Biblia tu GPS La Biblia tu GPS La Biblia tu GPS La Biblia tu GPS La Biblia tu GPS